... que buscando abrir, romper la sola defensiva, aquí está el pase, la manda de tres dedos, el Chilo López, viene para Benavides, la tiene Benavides, sigue Benavides, toca Benavides, aquí está el disparo, gol, gol, gol de la máquina, gol, 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 gol de Mario Martínez, Mario Roberto Martínez, a los 7 minutos de la segunda parte, la hicieron bien, la pasó el Chilo, de tres dedos, para Benavides.